Disfruten de estas fiestas de fin de año en paz Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea FTV Noticias Hoy se realizó la clausura de las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal Cinco proyectos de acuerdo fueron socializados durante estos días Por decreto número 531 y 539 el alcalde de Fusagasugá citó al Consejo Municipal para debatir cinco proyectos de acuerdo en sesiones extraordinarias que dieron inicio el pasado 4 de diciembre y finalizaron el 17 de diciembre Luego de ser radicados cinco proyectos de acuerdo en la Secretaría General el Consejo Municipal realizó 10 sesiones en las que se socializaron y pasaron a primer debate en comisión de los cuales solo cuatro se les dio trámite en plenaria y fueron aprobados La mesa directiva entregó un informe del presente periodo Tuvimos 10 días de sesiones extraordinarias después de haber realizado una convocatoria por decreto el alcalde municipal en situación de ocho días lo cual se tuvo que ampliar del 4 al 14 y de ahí se amplió hasta el 18 de diciembre en donde nos presentaron cinco proyectos de acuerdo los cuales se debatieron ampliamente en comisiones y de los cuales pasaron cuatro proyectos y uno se quedó en comisión primera El señor alcalde presentó cuatro proyectos de acuerdo municipal que fueron ampliamente debatidos por este consejo El primer proyecto es el que pedía la modificación y ampliación de vigencias futuras para el programa de alimentación escolar El segundo proyecto era el de la enajenación de bienes o autorización de enajenación de bienes para los predios de Prados de Altagracia a unas familias que estaban en estado de vulneración El siguiente proyecto de acuerdo que fue archivado era un proyecto que pretendía declarar como bienes de interés público unos lotes en la urbanización Monteverde Este proceso fue archivado en la comisión primera del consejo y el otro proyecto que fue presentado por la alcaldía municipal fue el proyecto de libertad religiosa el cual fue aprobado por la plenaria del consejo municipal También había un proyecto de acuerdo que fue aprobado en segundo debate que es la compra y la autorización para el señor alcalde de la enajenación de un predio para la Secretaría de Salud Ese fue el balance de las sesiones extraordinarias Pero por esto mismo el consejo municipal trabajó arduamente en este mes de diciembre llevando a cabo siempre soluciones a las problemáticas del municipio a través de estos acuerdos municipales donde se brindan garantías y mejores posibilidades de vida para los fusagasugueños Por eso clausuramos el día de hoy 17 de diciembre en plenaria dando pues una clausura y obviamente pues dando a conocer del informe como tal de las actividades que se realizaron con un importante trabajo que se realizó y por eso el día de hoy queremos también extender un importante mensaje a los fusagasugueños en estas navidades que la pasen muy felices, muy alegres, muy unidos con cada una de sus familias un muy pero muy venturoso año 2019 donde Dios colme de bendiciones sobre todo en especial de salud a todas las familias y de unión y recomendarles de igual manera tener mucho cuidado con la pólvora con los niños, no dejarles usarla para no tener que después lamentar algunos de estos hechos Vamos con algunas informaciones de las últimas horas varias informaciones entre ellas una persona que intentó acabar con su vida lo más importante en 60 segundos Hacia las 4 de la tarde un hombre de aproximadamente 40 años de edad y en estado de alteración subió al puente peatonal que se encuentra sobre la vía nacional en el sector de Cucharal hacia la entrada de Fusagasugá Hasta las 6 y 40 de la tarde las autoridades lograron controlar al sujeto que además se encontraba armado con un cuchillo y agredió con esta arma a una persona que se acercó para intentar controlarlo La vía se congestionó tras el cierre de algunos carriles mientras se controlaba la situación Dos mujeres una de ellas con apenas 16 años de edad perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 6 y 40 de la tarde del día domingo cuando el conductor del automóvil perdió el control en el sector de Chinauta conocido como Canetas Usuarios de la empresa en el Codense informan una problemática que se viene presentando al momento de cancelar los recibos de energía ya que en los puntos autorizados de pago del servicio el código de barras no es legible viéndose en la necesidad de desplazarse hasta las oficinas de la empresa en donde manifestaron que tenían que esperar dos días para reclamar nuevamente el recibo causando malestar en algunos usuarios que tenían fecha de pago para hoy o mañana los dejo con esta información hoy de la administración municipal la alcaldía de Fusagasugá en compañía de la policía nacional y el ejército se desplazan a la comunidad para que habitantes del sector den a conocer las necesidades y situaciones irregulares para que en trabajo mancomunado se tomen acciones pertinentes en estas reuniones que hacemos con la comunidad en estos consejos de seguridad lo que hacemos es escuchar a la gente sus diferentes inquietudes aunque ya se han venido realizando algunas labores tendientes a mejorar la seguridad queremos seguir reforzando queremos seguir generando acciones para ganar la confianza de la comunidad con acciones reales la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana en compañía de la Policía Nacional y del Ejército Nacional han venido haciendo diferentes labores tendientes a la recuperación de la confianza de la gente controlando establecimientos de comercio recuperando espacio público atacando el delito en los diferentes escenarios microtráfico casos de violencia intrafamiliar casos de violencia entre vecinos la convivencia ciudadana es algo que nosotros tenemos como prioridad y debemos seguir actuando con relación a lo que la gente misma nos va diciendo porque es importante que ellos que son las personas directamente implicadas que conocen la situación de su comunidad nos la transmitan la invitación a la comunidad es a que se vinculen a estos espacios que desde la administración Juntos y Podemos se generan me parece excelente yo recibo con beneplácito esta visita que nos han hecho aquí en la comuna porque han recepcionado las inquietudes que tenemos en la comunidad y que mejor que ellos como autoridad que vengan y se dirijan a la comunidad y tomen atenta nota de esas inquietudes ha habido compromiso de parte del capitán y de las autoridades que vinieron a esta reunión y nos sentimos satisfechos realmente y esperamos pues que ya veamos prontamente la solución a todas aquellas inquietudes y situaciones que se están presentando en la comunidad vamos a un corto receso comercial antes los dejo con las imágenes del día de regreso verán un video que nos envió la comunidad la Junta de Acción Comunal del barrio Los Guaduales La Junta de Acción Comunal La Junta de Acción Comunal La Junta de Acción Comunal La Junta de Acción Comunal